V.ipodromo.com para su apuesta online les informa que rompan fila porque arrancan, brinca en la punta Madame Zeta, dominando el comando un cuerpo en el segundo lugar, Tum Tum Tara, adentro está accionando Chao que te vi en el cuarto lugar, ir avanzando por la parte interior, Crowning Glory, lícense, afuera besame canalla, última corre pequeñas lugares, sigue marcando el paso Madame Zeta, mantiene el comando en los últimos 700, pasando 24-1, en el segundo Tum Tum Tara, sigue acosando afuera, a un cuerpo va quedando Chao que te vi, irá en el pote de los 550, Madame Zeta defiende el comando con Obed Benítez, en la parte de afuera, está avanzando Tum Tum Tara con David Ríos, tercero Chao que te vi con Anthony González, en plena recta que está dividendo, Madame Zeta se defiende en centro de pista, en el segundo corriendo Tum Tum Tara, tercero va entrando lícense contra el ejemplar, Chao que te vi, Madame Zeta mantiene el comando, y si usted tiene que ser un mandaíte, usted vaya y venga, porque Madame Zeta le va a dar su primera victoria, a la prendida dos estrellas, Beck Benítez, mantiene 10 largos, segunda corriendo Tum Tum Tara, gana Madame Zeta, segunda Tum Tum Tara, lícense, de cuarta Chao que te vi afuera, Rounding Glory, Matlabá culminando, Bésame Canaya, Jacka, de última pequeña Slugger.